Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Oigan, acabo de tener acceso justamente a estas ediciones especiales de Marvel, de Funko Pop. En esta ramificación, ya sabes que están saque y saque cosas como de edición especial. Esto lo han llamado Diecast. Y precisamente tengo lo de los Avengers, por lo menos los existentes hasta ahora. Hasta este segundo que estamos viendo. Si los pueden ver, justamente aquí está Black Panther, está Thor, está Iron Man y está Spider-Man. Los presentan en estas cajas con tonalidad oscura y que tiene un cartón mucho más grueso de lo de costumbre. Casi siempre los cartones de los Funko son como muy delgaditos y hasta un poco delicados. Si se te cae uno, luego luego se te va a bollar. Si le pegas en el acrílico, pues también se puede romper y se puede dañar o doblar. Esto, o sea, está súper resistente para que, o sea, antimadrazos, ¿no? Entonces, del otro lado te muestra lo mismo, te muestra la figura, te dice el nombre del personaje. Y te dice que encuentra la edición limitada Chase. Son mucho más pesados de lo de costumbre. Dentro de las sorpresas que te podías topar cuando abras esto, es que te toque esta edición especial. No hay forma de saberlo. No es como que, ah, voy a comprar los de edición especial que cuestan más caros o que son más difíciles de conseguir. No, es de suerte. Es, digamos que un tiraje limitado que si tienes suerte, cuando lo abras descubrirás que tú eres, pues justamente eso, el suertudo. Que le salga un Spider-Man edición especial, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Evita, y aquí tiene como su sello, evita si esto está abierto. Esa es la leyenda que tiene justamente aquí en el sticker. Y por la parte de enfrente nos muestran cómo va a ser la caja. Es una caja de acrílico transparente totalmente, haciendo referencia a lo que hemos visto durante mucho tiempo, que es el personaje, como digamos que una mitad del personaje. El nombre tanto de la película como de justamente el personaje. Y todos esos elementos se conservan, pero en una versión de acrílico transparente, que hace que tengas menos pretextos aún para abrir la caja, para abrir esa caja de acrílico. Se los he dicho muchas veces. Los Funko, hay unos que se ven bastante chingones en su cajita y no te dan ganas de abrirlos. Y hay otros que no se alcanza a apreciar todos los detalles y realmente si los sacas, lucen muchísimo más. Pues bueno, esto, como se lo hemos dicho en otros unboxing, está promoviendo el hecho de no romper cajas, de no sacar personajes. Básicamente todas las cajas que tengo aquí tienen la misma estructura. Tienen el personaje en el acrílico de la caja. Y aquí en la parte de atrás, pues te aparecen las versiones metálicas que te podrías topar si es que tienes suerte. Entonces, vamos a pasar a la apertura. La neta es que están bastante chidos y creo que van a lucir muchísimo. Como se los dije, los sellos están totalmente herméticos. Si lo abrimos por acá, le cortamos por aquí. Estas son las versiones de coleccionable metálico. Hay otras marcas de figuras que se dedican justamente a hacer nada más de este tipo, que sean metálicas. Pero, miren nada más, o sea, desde que lo empiezas a abrir ya está bastante chido. Muy bien cuidado con una serie de esponjitas para que no se eche a perder, para que no se maltrate, para que no se raye. Y todavía la hacen más de emoción. Miren nada más, tú tienes que destaparlo para quitarle las esponjas. Y ya lo sacamos aquí. Y bueno, justamente te muestran la caja de acrílico que tiene, como se los dije, todos los elementos para asemejar una caja normal de cartón. Pero para que justamente lo tengas como una figura que no se mueve. Sin embargo, aquí sí te dan la opción de sacarlo si tú quisieras. Y tiene varias diferencias. La base está fija al cuerpo, a las piernas. La cabeza no es bobblehead, no se mueve en absoluto. Y todo es de metal. Entonces, los detalles son mucho más finos, mucho más estilizados. Los colores son mucho más brillantes. Y los detalles están bastante, bastante cool. Obviamente con el estilo funquesco, ya sabes, así medio cabezón, medio caricaturesco. Pero, pues realmente esto va a lucir más así. Y si te le pones una lucecita atrás, pues todavía se vería más cabrón, ¿no? Pero el punto es que es para que esté así. ¿Cómo lo ven? Pues ya me la pellizqué con el Iron Man. No me salió ninguna edición especial. Cierto. Las tropas. Veamos qué tal el Thor. ¿Qué tal nos va con Thor? En cada uno de los Funkos te dicen qué versión de Vengador te está viniendo. Por ejemplo, esta versión de Iron Man es de la primer película de Avengers. Aquí aparece el nombre de la película. Y es justamente a lo que corresponde este Funko edición especial. Este que va a abrir aparece el nombre de la película Thor. De la película 1. La primera vez que vimos al Dios del Trueno aparecer, justamente muy poquito, pero sí lo vimos con el casco completo. Un casco no tan estilizado como lo sacaron en Ragnarok, pero sí con el casco mucho más tradicional, digamos. Aquí de nueva cuenta aparece toda la espuma. Yo creo que está más chido, o sea, tiene como más nivel de detalle tanto en el traje como la barba y demás. Le da mucha onda a esta parte para que tú puedas apreciarlo. Quitamos la base, sacamos este ataúd de Fomi. Y ahí está el buen Thor. El Dios del Trueno, con su martillo, con su capa. Este yo creo que me gustó más, tiene más nivel de detalle. Los Iron Man de repente suelen ser así, suelen ser como más sencillos. Y esta onda de que tenga pelo, que tenga el casco, que tenga el martillo, que tenga la capa y diferentes detalles en el traje, lo hace mucho más lucidor. Aquí se pondría para que luzca. Se ve bastante chulo. Chulo y bonito. Ahí está esta versión metálica de Thor, que no me tocó edición especial. ¿Me tocará edición especial en Black Panther? ¿Ustedes qué dicen? Pues claro que no. El Spider-Man es bueno, ¿no? Por eso lo dejé al final, porque mi intuición me dice que nos vamos a sorprender cañán. Bueno, saquémoslo, Black Panther, precisamente de la versión primera que pudimos... Bueno, no, la primera fue la de Civil War. Esta versión es la de la primera película de Black Panther como tal. La primera película en individual. Sacamos esta parte. Hay unas que están más herméticas que otras. Este colorcito en negro está bastante chulo. También luce mucho. Si ustedes pudieran pesarlo, está de bastante buen peso. Y eso hace que sea mucho menos delicado. No lo voy a hacer, pero me atrevería a decir que si lo tiro, no le va a pasar absolutamente nada. Y los colores están mucho más definidos. Es todo un traje en mate. Y vemos justamente un rollo mucho más tradicional de lo que pudimos ver en esa primera versión de traje de Black Panther. Donde no tenía esos vivos morados, donde los ojos eran como retráctiles. Y aquí lo podemos apreciar mucho más con esta jaula de acrílico, que está también bastante chida. Es una sorpresa que mi hermanita haya venido a apoyarme en este maravilloso día. Y vamos a rematar y ver si nos sale la edición especial con el buen Spider-Man. Spider-Man que está curioso. Este no viene de ninguna película. El logotipo que aparece solamente es de Marvel. O sea, es digamos que el Spider-Man que conocimos en las historietas. Simplemente es eso. Ya sacamos la espuma de esta cosita que está protegiendo todo en el Spider-Man. Uy, me tocará, no me tocará. Estoy emocionado. No sé por qué tengo intuición de que podría ser este lugar. Lo juro por la vida de mis hijos que esto no estaba planeado. No manches. Ojo, les voy a dar un tip. Vi en los sellos que este es el único que tiene letras. Los demás sellos eran como un plastiquito nada más. Si los llegan a topar y ven como varias opciones, fíjense en el sello que tenga justamente esa frase de evita si el sello está roto. Así dice. Void if seal is open. Entonces, fíjense, fíjense muy bien. ¡Wow! Me siento como un niño. Me tocó el Golden Ticket. Aquí está la edición limitada de Chase para que los persigan por todas partes. Está bastante bien, está bastante cool. No, sí lo se puede quitar. Es para que, o sea, si quisieras tú dejarlo así como, ponerlo como por otra parte, pues también ese es tu rollo, ese es tu problema. Pero si crees que luzcan más con el acrílico, que yo creo que sí, luce más con el acrílico, según yo, ¿no? Ahí sí aplica. Aquí le pones el acrílico para que luzca chulo de bonito. Y ahí está completo. Híjole, no sé cuál me gustó más. Obviamente, pues como la edición especial es la de Spider-Man, pues podría decir esa. Creo que la de Black Panther es la que más luce. Después la de Thor. Y después hasta el último la de Iron Man. De hecho, el rojo de Iron Man está medio rosado, ¿no? Medio, no sé con qué nombre de color le ponemos. Pero no está tan escarlata como nos tienen acostumbrados en el cine. El punto es que ahí están. Muchachos, ¿a ustedes cuál es el que más les gustó? Espero que les haya rayado estas figuras. Es parte de los nuevos pretextos que nos dan los señores de Funko para que sigamos consumiéndolos. Bueno, en esta ocasión creo que está bastante chido. Está bastante cool para los que son coleccionistas con, digamos, que un gusto. Todavía una rayita más para arriba. Yo soy Alex Montiel, por favor, síganme. Suscríbanse. No se pierdan los unboxings que tenemos aquí en la lata porque tenemos muchísimos. Checa la lista de reproducción. Ahí están muchas cosas del mundo cinematográfico y televisivo. Mientras tanto, vámonos que hay que espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenlo chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Bye.